Hola mi queridísimo acuario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, vamos a ver tu energía general, energía para acuarios solteros y energía para acuario con conexión, persona de interés. Así que quédate conmigo hasta el final y comenzamos con el cristal. Angelita para ti dice, comunión religiosa y espiritual, únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Siento tu energía muy resonante, tal vez puede resonar mucho con la energía de Libra. Esta misma carta salió para Libra. Vamos con tu energía acuario, sol, luna, ascendente o Venus. Libra y tú son signos de aire, del elemento aire, de la mente, de la estrategia, de la creatividad, de la innovación. Tu energía. Veo aquí que te quieres alejar, terminar con un ciclo, ir hacia algo nuevo. Tú quieres transformarte, ser alguien completamente diferente. Veo que tal vez quieres huir de alguna conexión amorosa. Cerraste una conexión amorosa para ir por una nueva. Ya no querías más eso y yo veo aquí que tienes una nueva conexión o vas en busca de eso, pero esa otra persona que dejaste también va en busca tuya. O sea, que son dos personas allí como buscándote y hablábamos de dos personas. Y aquí nos sale el número tres. Definitivamente yo podría decir acá que muchos de ustedes podrían tener que estar eligiendo, eligiendo entre dos personas a nivel sentimental. También veo que viene mucha abundancia y prosperidad a tu vida. Una, el verdadero amor, el que tú sientes de tu corazón, esta persona que vas a seleccionar, es lo que te va a traer la paz, la prosperidad, la tranquilidad a nivel material, emocional. Y cuando tú estás bien a nivel emocional, pues la prosperidad material empieza a florecer. Me gusta mucho esta energía que veo aquí de cambio, de llegadas, de nuevas cosas, oportunidades. Veo que esa persona de tu pasado te quiere, te quiere mucho. Siento mucha energía de Tauro y de Libra. Vamos con Acuarios Solteros. ¿Qué viene para ti en el amor? Acuarios Solteros. ¿Qué se aproxima? Bueno, aquí veo que tú has estado un poquito triste. Tal vez piensas, tu autoestima ha estado muy deteriorada en este momento. Quizás lleguen esos sentimientos de, yo no voy a conseguir un nuevo amor. Te sientes muy triste, llorando, traicionado. Pero ese corazoncito se reconforta. Y yo veo aquí que sí llega una persona para darte mucha más estabilidad emocional a nivel de tu familia, de tu núcleo, de tu entorno. Te vas a sentir mucho más protegido. Y que si viene una conexión que te va a dar mucha más estabilidad sentimental, que es lo que tú buscas. Energía de Tauro, de Tauro muy, muy fuerte. Mira, de Tauro, de Tauro, de Tauro. Energía de Aries, demasiado fuerte. Tal vez hay aquí algunos temores en este momento de tu parte. Tú te estás protegiendo. Con esa energía de cuatro de oros te proteges. Hay temores. Ya estás a punto de terminar este ciclo de dolor que veo, por el cual también has querido irte. y te fuiste, con dolor pero te fuiste, pero te fuiste a buscar algo nuevo, vamos con energía de tu persona de interés en este momento, Acuario, si deseas una lectura personalizada conmigo en el banner del canal, tienes mis datos de contacto, energía de tu persona de interés en relación a ti en este momento, alguien que te piensa mucho y está pensando mucho en cerrar algo para comenzar algo nuevo, ahorita el tarot nos va a aclarar un poco más de esto, está como en un proceso de meditación profunda, pensándote mucho, planeando, organizando, que es lo que quiere terminar y comenzar en relación a ti, vamos con tu energía en relación aquí a esta persona, tú como que quisieras mirar otros rumbos, ir hacia otros lados, como que ya no quisieras conectar con esta persona, la piensas pero tú dices, yo quiero, en este momento no estás tanto allí, mira que, esto se va concatenando y va teniendo relación, lo piensas hacer, finalmente muchos de ustedes lo hacen o ya lo hicieron, se van, se van, se alejan, se alejan, estás pensando en ir por esta prosperidad a tu lado, sientes que con esta persona como que te chupa energía, no es lo que esperabas, tenemos esta frecuencia 3, 30, 303, números 37, 27, 14, 303, para ti, tú vas por lo tuyo, tú dices, yo consigo un verdadero amor, voy detrás de mis proyectos, me dedico a lo mío, pero ya no quiero seguir botando corriente aquí, vamos con la energía de conexión, entre ustedes dos en este momento, pues, esta persona te observa, te observa en silencio, te observa en silencio, te trata de buscar, sabe que no puede llegar así como tan campante, como aparecerse tan de frente porque tú estás indiferente, tú estás muy indiferente en este momento y eso es lo que piensa, la forma como llegar a ti, ¿qué hago? me siento, se siente atado, atada de manos para tocar a tu puerta, vamos a ver, ¿qué tiene en mente esta persona? tú viste que este giro, esa carta cuando dijiste que tiene en mente, a caminar, va caminando hacia ti, a mostrarte, a demostrarte el amor, a hablar contigo, a decirte que te quiere, vamos a ver cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti, aquí siento energía, ahorita explota mucho en su mente esa energía del sentimiento, del amor, de brindarte el amor, que en algún momento, pues, no pudo darte, te sientes muy esquiva, frente al amor que planea, que piensa darte, las verdaderas intenciones de su corazón contigo, cuáles son esos verdaderos sentimientos de ese corazón contigo, pues, aquí vemos, tema de celebración, de llamadas, si quieres llamarte, volver a reconectar, veo que ha estado llamando a muchas personas a tu alrededor, o personas en común, para tratar de acercarse, porque ve que esta reconexión contigo no es demasiado, no es fácil, no es fácil, es difícil, e incluso llama a personas para que te llamen, pregunten cómo estás, veo acá que quiere como invitarte a algo, pero aquí también veo otras situaciones que tienen que ver como, claro, sabe que no se puede acercar, está atado de manos, tiene que, veo mucho como aquí el perfil narcisista, que busca en su entorno para el quedar bien, ayúdenme, vea que este acuario no quiere, pero detrás de todo este temor se esconde, yo siento acá como mentira, como traición, como engaño, vamos a ver qué nos dice esta carta para ti, y mira, si hay acá mentiras, estuviste involucrada en un triángulo amoroso y no te diste cuenta, por eso es ahorita esta indiferencia, o sea, le da pena contigo, está muy apenado contigo por esto que te hizo, pero pues, ¿qué se gana con eso? ¿qué se gana con eso? ¿sabe qué? En este momento, tocar a tu puerta es, o que tú abras esa puerta es complicado, ya sabe la razón por la cual tú quieres irte, aquí está la razón, vamos a ver qué está dispuesto, dispuesta a ser esta persona por ti, qué está dispuesto a ser, mira, pues, veo acá que te valora mucho, que está dispuesto a dejar lo que tenía atrás, a dejar otra persona, otras personas, a dejar esas andanzas, por lo que veo como que era muy picaflor, él o ella, muy picaflor, quiere darse un nuevo comienzo contigo, porque pues siente que es contigo definitivamente, esta carta de la estrella con quien quiere estar, incluso, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Si me tengo que arrodillar ante ti, mira que esta estrella está casi que arrodillada, para para demostrarte que he cambiado, siento que que muchos tienen esa intención de hacerlo, de buscarte, de encontrarte, pero pues tu intuición te dice, o sea, aquí te entiendo, tu intuición te dice que que ya no más, vamos a ver la energía de esta conexión a un futuro cercano entre ustedes, ¿qué nos dice? Tenemos la energía, la sota de copas, pues, que definitivamente va, va con copas en la mano, con invitación, con regalo, con obsequio, esta copa te la ofrece una y mil veces, está decidido, a decirte que te ama, te quiere de verdad, vamos a ver una carta más, acerca de eso, esto es lo que piensa, y siente en el momento, la energía que se conecta entre los dos, puede venir a hacer esto, vamos a ver, la energía a un futuro más lejano que esto, nos habla la energía de la suma sacerdotisa, alguien que ha reflexionado, alguien que trata de buscar su equilibrio, alguien que reconoce su historia, alguien que sabe que tuvo un pasado, que no fue como el más sincero contigo, pero yo veo acá como que esto queda un poquito quieto, esta personita como que tú decides apartarla, alejarla, no significa que tú tengas que hacer esto, muchos tal vez están pensando en alejarse, y esta persona puede quedarse sola, en reflexión, qué fue lo que pasó, por qué no fue suficiente, lo que le dije, no fue suficiente lo que le expresé al mostrarle esta copa, hasta aquí nos muestra mi queridísimo acuario, tú sabes que la energía va fluyendo, va pasando, y nos vemos en tu próxima lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!